Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, tardes y noches nuevamente, que nos sacaron del Zoom, pero ya estamos aquí de regreso. Y bueno, ahora tenemos a un nuevo compañero que acaba de ingresar, un artista plástico, actor también, Jorge El Panameño. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, 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 hombre, muchas gracias a ti. Y este, te ves un poco oscuro. ¿Vienes en negativo? No, no, no. Aquí siempre sí, como que está medio oscuro, ¿eh? Eso quedaba prendiendo la luz. Un poquito, como que en el frente. Y este, y bueno, y eso es una de las cosas importantes, fíjense, chicos, porque también les quería comentar que ahora están incluso, está dando, yo ayer estaba viendo una entrevista con unas cinematógrafas, cuatro chicas, este, que bueno, han dirigido varias películas, varias series, y están platicando precisamente de eso, ya, y aquí está Javier, ya, déjame decirlo, y están platicando precisamente de esto, de la importancia de que ahora, pues como ya cambió todo este rollo, y pues no que vaya a cambiar, ya cambió completamente. Entonces, de la importancia a veces de, de este, de hacer los zooms, ¿no? De la iluminación y todo ese tipo de cosas, de las cositas que, muy interesante la plática. Búsquenlas, que están en pantalla de cristal. Y este, y bueno, sí, va a ser importante. Incluso me estaba enterando de que, por ejemplo, ahora con esto, las webcams están agotadas, ya no encuentras webcams por ningún lado, imagínense. Está complicado el tema. Y bueno, entonces, este, Jorge, cuéntanos, ¿tú qué estás haciendo en, en esta, en esta temporada? Vamos a decir temporada porque esperemos que sea pronto y que pase rápido de pandemia. Pues empecé el 22 de marzo una, una red de apoyo para artistas. Se me ocurrió, este, convocar a, a toda la comunidad artística de todas las disciplinas para armar despensas que ganaran víveres. Y ya llevamos cinco meses entregando despensas y bonos de ayuda económica a los compañeros, artistas de todas las disciplinas, artistas callejeros, pintores, músicos, actores. Y ahora se va a organizar una subasta, bueno, expo subasta, el próximo sábado. Cien artistas plásticos donan su obra, son como doscientas obras. Y todo lo que se recaude, no sé para, para seguir ayudando, pero ahora con rentas o con gastos médicos, que va a ser más sustancioso, ¿no? No, claro. Oye, yo te felicito por eso. Realmente muchas felicidades porque es una labor muy altruista, nada fácil. Y, y bueno, los logros que, que has logrado, que has logrado, valga la redundancia, este, pues imagínate, o sea, todas las personas que realmente necesitan, que a veces no nos damos cuenta. Y, este, y pues con esta ayuda que le estás facilitando, pues han podido salir de, pues por lo menos, por lo menos que tengan para comer, porque hay mucha gente que realmente no ha tenido ni siquiera eso, ¿no? Entonces, pues realmente muy aplaudible lo que estás haciendo. Si puedes... Es un colectivo grande, Jan. Ah. Y... Yo solo, ya después, somos como ciento cincuenta gente. Entonces, es un colectivo ya y ellos son los que donan. Yo, eh, me depositan, me entregan los víveres, armo las despensas, o voy al banco, saco el dinero, compro y entrego de mano en mano. Oye, Jorge, y una cosa, o sea, las personas que estén necesitadas y que nos estén viendo, que estén necesitadas, porque no vaya a haber cualquier persona que se quiera aprovechar de esto, ¿no? No, 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 realmente hay que ser conciencia, hay que ser responsables, hay que ser humanos, ¿dónde podrían, este, solicitar esa ayuda? Y también, ¿dónde podrían las personas que quieran ayudar? Que eso, pues, es también muy importante. Todas las personas que quieran ayudar en este proyecto que estás haciendo, este, ¿con quién se pueden comunicar? ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Qué pasa mi número? Dilo si quieres, si no te molesta, si no pasa mi número. No, ¿qué es? ¿55? ¿55? ¿75-36? ¿75-36? 76-45. 76-45, se repite el 76. Ok. Bueno, chicos, pues, ya lo saben, sobre todo las personas que quieran ayudar a esta causa, porque en estos momentos, momentos, muchas personas, sí, realmente lo necesitan. Y, este, pues, sería, sería muy bonito que realmente estuviéramos juntos en todo esto. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Y dónde va a ser la, este, la exposición, esta que me estás platicando? ¿Va a ser en Galería Eclipse? ¿Eso? El sábado 29 de agosto. Galería Eclipse. ¿Esa dónde queda? Avenida Cuauhtémoc 102. ¿Avenida Cuauhtémoc 102 en la Colonia Roma? Entre doctores y casi Roma. Bueno, pues, ahí está, chicos. En la estación Jardín Puskin. Perfecto. Y, entonces, ahí tú llegas, este, adquieres tú. Desde las 11 de la mañana, horarios escalonados. ¿Qué días vas a estar? Es el sábado, este próximo sábado. Ah, perfecto. Y cada dos semanas se va a organizar una expoventa con diferentes formatos. Va a ser rifas, tómbola, subasta. Este sábado que viene empieza con expoventa normal y ya, ¿no? Oye, pues, está padrísimo el proyecto. Realmente me gusta. Son como doscientas obras. Guau. No, y además obras originales y, bueno. De grandes maestros. Está ahí. Hay obras de Gabriel Macotela. Ah, guau. Carla Ripley de Oita Arsicio, de Enrique Cantú, de Rocío Caballero. Pues, de muchos maestros. Algunos son reconocidos. Pues, muchísimas gracias realmente a todos los pintores que están haciendo esto. Todos los artistas de todas las especialidades que estamos haciendo esto. Y, pues, como yo estaba platicando antes con nuestros compañeros y amigos, lo importante de unirnos y poder hacer algo para crecer, simplemente para crecer todos nosotros, ¿no? De veras, Jorge, yo te lo agradezco infinitamente en nombre de todos, de todos nosotros, ¿no? Y a todos ustedes realmente les agradezco el poder estar aquí. Y, fíjate, ahorita, por ejemplo, que Javier está, este, con las suculentas, que hace rato nos estaba platicando. ¿Cómo se podría unir también al proyecto para, este? Pues, ya le dije que lleve sus piezas. Ah, pues, ahí está. Pues, igual y nos podemos ver el sábado próximo. Ahí los espero. Y, de que lleve sus piezas ahí, si ahí se venden. Qué rifa, ¿no? Claro, claro. Y esto abarca de nada más obras artísticas o también puede ser, no sé, no sé. Cultura, grabado, pintura, fotografía. Fotografía. Y, este, pues, cabe mencionar que esta iniciativa va a seguir con los despensas, aún después de la pandemia. Va para largo y va a seguir. Va para largo y no sabemos cuándo. Oye, Javier, perdón que te interrumpa, Jorge. No se te escucha, súbele a tu micro. Le digo, le digo a Jorge que si también puede incluir, este, chiles en nogada y, este, galletitas, pastelitos que vende Michelle. Ni Catalina, los chiles. Los llevamos, los llevamos. Sí. Pero no sé si se va a dar eso que nos lo diga Jorge. Si quiere llevar algo de eso para vender, pues, estaría bien. Bien, pues, también podría ser. O sea, nada más que no comer mucho espacio porque ya es mucha obra. La galería tampoco es tan, tan grande, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Poco espacio y ahí se ponen. Pero, ¿sabes qué? Estaría chido en la entrada, ¿no? O sea, que la gente, o no sé por qué. Sí, sí, claro. Porque cuando la pandemia en grupitos, pues, ahí estar ahí y agarrarlos a la entrada. A ver si puedo hacer un cartel o algo, a nombre de los actores, que sepan que es, a nombre de actores, lo que se venda. O sea, sí, estaría chido. Pues, estaría bien. Y sería bien que tú llegaras también, Javier, y dijeras unas palabras. Vas a ser una invitada especial ahí. Sí, no, pues, te agradezco mucho. Pues, yo voy a donar una pieza. Ahorita se las enseñé. Este, y voy a llevar también algo. Y sí, pues, yo ayudo ahí a vender, a ver, me chalaneo con ustedes. A ver qué hacemos ahí. Sí, sí, va a estar padre. Sí, pues, eso es la unión de todos nosotros. Claro, pues, bueno, este, queridos cibervidentes, ya escucharon. Tenemos una cita el próximo sábado en Cuauhtémoc. ¿Me puedo repetir el número, Jorge? Avenida Cuauhtémoc 102. Avenida Cuauhtémoc 102. ¿Esto va a estar de qué hora a qué hora? Pues, como de 11 a 5 de la tarde, horarios escalonados. De 11 a 5 de la tarde. Bueno, pues, ya escucharon, queridos amigos. Este, es una gran oportunidad, tanto para ofrecer sus obras y, evidentemente, para consumirlas y apoyar al gremio artístico, que realmente ahorita está muy fracturado en todo este tipo de... ¿Te pasa el nombre de la página? Por supuesto que sí. Pásanos la página. Facebook. Y tú. Arte en Resistencia, Solidaridad entre Artistas. Facebook. Arte y Resistencia. Arte en Resistencia, Solidaridad entre Artistas. Ok. Buenísimo. Bueno, pues, ya saben, métanse al Face y ahí van a encontrar toda la información requerida en esta página. Este, ¿alguien más que quiera decir algo? Michelle, cuéntanos. No, pues, nada, llevaré unas galletitas en mi canastita. Es que, este, son unas canastitas que les compré unos productores de mi pueblo que hacen canastas. Y, pues, bueno, ahí andaremos. Buenísimo. Oye, ¿sabes qué, Jorge? Ahorita se me acaba de ocurrir que de repente, por ejemplo, las personas, este, tenemos muchos amigos actores que se caracterizan muy bien, que a lo mejor puedan ir como personajes, ¿no? De alguna manera para, este, para estimular y para levantar todo este evento. Para interactuar ahí con la gente, estaría padre. Las pinturas, ¿no? O sea, que te llegue, no sé, Benito Juárez diciéndote acá que mira que esto, ¿no? Qué sé yo. Pero sería muy bien. Muy interesante que vayan varios actores a, este, no sé, a lo mejor pueda haber estandó, pueda hacerlo crecer. Y realmente, ya, una manera para que la gente se vaya, se divierta y, este, y puede ser un evento muy interesante. ¿Cómo ves? Bueno, de los, invité a un amigo, un saxofonista que es músico callejero desde 30 años. Hace 30 años en el Centro Histórico. Invité a otra amiga también que canta ópera, que canta en el Centro Histórico. Algunas estatuas vivientes también van a estar ahí, performanceros. Pero estarían que fueran los actores, que hagan presencia ahí. Para eso, fíjate, estaría muy padre. Y, pero, hay que ponernos en contacto para organizar y hacer realmente, este, como, organizar la logística. Porque si no, pues, van a llegar y no van a saber ni por dónde, ¿no? Un programa. Un programa. Ver quién va a ir, este, qué es lo que puede aportar hacer el programa y organizarlo. Tal vez esto no se pueda hacer para este sábado, porque... Pero a veces es padre, como tú dices, que sea todo espontáneo, que lleguen y de repente... También, también. Sí, sí, claro. Nosotros estamos muy padres también. Sería cosa de platicarlo y, este, ponernos de acuerdo. Y ya de ahí vamos juntando a la gente, a los artistas. Y, este, y a ver cómo se puede hacer. Sería una cosa muy interesante. Y, bueno, ir a gustarlo también para transmitirlo y darle promoción, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Un amigo fotógrafo que se llama Alejandro Mazaz. No sé si lo conoces. No. Él va a poner como un templete con su, todo su equipo profesional de luces, de foto y todo. Ok. Y va a entrevistar a los que vayan llegando. A los actores, a los artistas, a los invitados. Se va a hacer como un documental, un registro, ¿no? De todo. Órale, esto estaría muy bien, muy bien. Incluso, si sale algo, este, pues, me uno para también transmitirlo en los canales y, este, y se pueden hacer muchas cosas muy padres. A mí también se me ocurrió, en apoyo, ah, te los comento, Cata, Michelle, Terence, ¿cómo se llama? Hacer un estudio de fotografías para actores, ahorita que realmente mucha gente lo necesita. Dicen que, por ejemplo, la fotografía ya no, no, ¿cómo no? La fotografía siempre va a seguir, eso siempre se va a necesitar. Entonces, para hacerles un estudio para sus books, este, con aportación voluntaria, no sé, tres fotos, cinco fotos, o sea, evidentemente, trabajadas para lo que se necesita, ¿no? Que puede ser para cine, teatro, televisión, para lo que se requiera, con, como debe de ser, y con aportación voluntaria y, 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 y darle las fotografías a, a las personas que lo quieran. Está chidísima esa idea. Sí, 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 y entonces, este, hay que apoyarnos todos. Hay que apoyarnos todos. ¿Qué te parece, Jorge? Muy bien. Pues, entonces, estamos en contacto. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Ya ni sé, porque luego con eso que nos cortan en la mitad. Ya no veo, ¿alguien ve por ahí cuánto queda? No. Es que lo tengo en pantalla completa. Entonces, este, dice, no dice nada. Bueno, ya me avisará. Entonces, este, pues eso podemos hacer, Cata, igual, nos ponemos de acuerdo para ver cómo, este, podemos hacer esto, ya ahorita terminando, platicamos un ratito para darnos, este, nuestra red de nuestros teléfonos y vámonos adelante. Igual Terence ya se fue. Terence dijo, no me hacen caso. Pero sí. Aquí estoy, no me he ido. Terence, a mí se me ocurre que hacer, este, tus pollos, pero en tortas. Así como un lonchicito y pegaría, ¿no? Más que... Tortas sinaloenses, sinaloenses. Pues sí, más que llevar el pollo entero, pues podría ser otra opción. Tortitas. Sí, sí, sí. Ya vamos platicando. Igual a mí hasta se me está ocurriendo llevar los productos argentinos, fíjate. El problema es el espacio. Eso, pues, lo tengo que explicar ahorita con Jorge para ver qué onda. Porque aparte, con toda la gente que está ocurriendo, se va a llegar eso, brutalmente. Pero un eventazo. Y entonces, ahí viene el problema. ¿Cómo hacen eventos masivos si estamos en la pandemia? Esto también lo tenemos que ver para estar todos, este, prosiguiendo las normas de sanitización, todos con sus bozales, así les digo yo. Claro. Sus cubrebocas porque, este, pues estamos en una etapa compleja, ¿no? Así es. ¿Pero por eso va a ser escalonado? Exacto. Eso es importante que lo mencione. Dos horas y media, de cada dos horas más o menos. Eso lo vamos platicando, podemos irnos organizando precisamente para que sea con las medidas necesarias. Y, pues, la gente también no se espante porque, de repente, ahorita mucha gente no quiere salir. Pero ahí nos podemos promocionar, hacer muchas cosas muy interesantes. Y con todas las medidas, vamos viendo todo este rollo. A todo el mundo lo bañamos en gasolina. Todo este tipo de cosas, ¿no? Y eso, porque eso también es un tema delicado. Sí. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo? No, pues yo nada más agradecer la oportunidad de esta plática, de exponer nuestras actividades alternas. Qué padre que se dio. Muchas gracias. Y, pues, que no decaiga el ánimo. No, hombre, pues, gracias a ustedes. Y, bueno, yo creo que vamos a seguir haciendo este tipo de reuniones por Zoom, transmitirlas con diferentes personajes, diferentes artistas, para ver también qué están haciendo. Muchas personas están haciendo obras de teatro por aquí, por Zoom. Que eso también está muy interesante. Están haciendo muchas cosas muy diferentes. Entonces, la creatividad, pues, está al tope en todos nosotros y todos nosotros lo sabemos, ¿no? Y, este, y de eso hay que echar mano y no quedarnos así como, híjole, ¿y ahora qué hago? No podemos estar esperando. Hay que aprovechar las crisis para crecer y a ver qué se nos ocurra. Porque todo el mundo, yo creo que, este, tiene a mí. Me pasa que de repente estoy ansioso, estoy aquí en la casa y de repente, a pesar de estar haciendo cosas, te estás con esa ansiedad, esa ansiedad, esa ansiedad de por dónde, ¿no? Y, pues, toda la gente en todas las ramas a las que se dedique, yo he visto a personas, ingenieros, arquitectos. Bueno, arquitectos no tanto porque sigue la, este, vivo todo el tema de la arquitectura. Pero no, de todos modos, o sea, están, pues, muy complicados realmente porque, pues, no hay los medios y las facilidades como veníamos acostumbrados para adquirirle la plata, ¿no? Entonces, pues, bueno, es de esto que estamos haciendo, pues, de alguna manera que también estimule a todos nuestros compañeros para que no se decaigan, no se depriman. Más bien que se unan y que aporten ideas qué podemos hacer. Yo siempre he dicho que, que, que luego muchos de nosotros somos muy individualistas en México. Y esto yo creo que tiene que aportar algo para aprender a trabajar en equipo, insisto mucho en eso, y estar unidos. A lo mejor no estamos tan acostumbrados porque empiezas a trabajar en equipo, quieres hacer un proyecto y siempre de repente te sientes traicionado o que otras personas te digan, ay, pues, es que no se gana plata o no se gana eso. Y, pues, bueno, ahorita estamos en otro momento, en otra situación de la que tenemos que aprender mucho realmente, pienso yo. Y, este, y yo creo que todo va a ir para bien. Y también vamos a crecer mucho tanto como artistas como seres humanos. Y como amigos, que eso está padre, ¿no? Sí, pero, me salieron. Sí, porque de repente tú sabes que, 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 que ahí está la gente, pero no se había dado esta situación en la que se pone a prueba de veras lo que estás diciendo la amistad. Sabes que hay gente que estima, que quieres, pero pasa y pasa el tiempo y no la ves. Y yo creo que es un buen momento para dentro de la, digo, es una paradoja, pero a veces es cuando yo me he sentido más unida a mucha gente de la que sabes que existe o, por ejemplo, nosotros que nos veíamos los jueves en Azteca, ¿no? Teres con Víctor, este, es una bonita amistad, pero era la amistad de los jueves. Y, y con esto, curiosamente, en la distancia nos hemos acercado más. Entonces, yo creo que no descuidar esa parte. No, definitivamente. Y eso que estás diciendo es muy importante y aquí es donde nos damos cuenta, pues, de qué tamaño somos, ¿no? Y eso está, está padre. Déjame cerrar este asunto porque me están pidiendo que ya nos caigan bien monitos. Entonces, este, bueno, pues ya nos queda poco tiempo. Este, Javier, ¿algo más que decir? Jorge, Michelle. Yo lo que considero muy importante es la socialización que se está dando en distintos lugares y en nuestro gremio. Es muy importante para que todo esto, hay una sinergia que ya creció y está bien. La cara del actor, los medios la pintan así como el estrella, que ganas mucho. Y ahorita con esta pandemia, ver estas caras así de ustedes, de cada uno, que tuvo el valor de enfrentarse, de arriesgar la vida. En el caso de Catalina, de Jorge, que van a las casas. A mí me trajeron, o sea, para llegar a mi casa está difícil. Entonces, ese corazón, esa entrega de que dices, pues sí existe, existe la filantropía de hacer esta reunión. Y yo invoco a los actores, a los actores que, pues que somos los de pie, no los que sacan en la revista, sacan la primera plana. Actores como estos que estamos aquí, entregarnos y generar esto, esta armonía, esta amistad, esto para mí es maravilloso, vale mucho. Y los invito a que vayan a esta subasta, a nuestros compañeros que nos escuchen y que se integren. Es lo que yo digo. No, sí, por supuesto. Y fíjate que justamente a mí también se me está interesando mucho lo que está diciendo Jorge. También para ir a hacer un tras de cámaras, por ejemplo, ahí a esta institución, para verlo, tu amigo está en la entrada, entrevistando y todo eso. Hacer un tras de cámaras de cómo está la gente reaccionando, cómo están vendiendo, ver lo que están haciendo, lo que les ha costado. Todo lo que están haciendo hacer ese tras de cámaras sería muy interesante también. Sí, entre semana, para que veas cómo montamos toda la obra. Ándale, ándale. Eso, me gusta, yo me apunto. Nada más que, eso sí, hasta después del miércoles, porque se puede, porque voy a estar bien ocupado esos días. Claro. Pero sí, Jorge, nos ponemos de acuerdo, hacemos un tras de cámaras de cómo va evolucionando todo este rollo, el trabajo que cuesta, cómo también se están organizando. Y será muy padre para poder transmitir y que la gente se vaya enterando de lo que estamos haciendo realmente de los artistas, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces ya no nos queda tiempo, ya se nos fue otra vez como agua este tema. Queridos cibervidentes, me despido de ustedes, nos despedimos. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias, Jorge. Joaquín, muchas gracias, Terence, y las mujeres. Gracias. Al último, no por falta de educación, sino por tener ese sabor de boca y despedirnos de ellas. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches y noches, queridos cibervidentes. Me despido de ustedes, soy su amigo Víctor Duroc. ¡Pasión!